Un placer estar con usted Alejandro Rodríguez, director comercial de City Banamex, Centro City Banamex. Mónica, bienvenidos, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes, con todos los amigos de Turística y recibirlos en esta, su casa, Centro City Banamex, en la Ciudad de México, en el marco del Tenguis Turístico. Bienvenidos. Gracias, muy amable, sí ha sido muy gentil de su parte, todas las facilidades que nos han proporcionado justamente para este set. Oiga, se dice fácil, pero la presencia de 32 estados de la República en un solo punto tiene lo suyo. Cuéntenos un poquito cómo fue este proceso de organización para que eso fuera una realidad. Bueno, un reto logístico evidentemente bastante importante y es un trabajo en conjunto con el comité organizador, con las propias autoridades federales y nosotros como recinto, tener la oportunidad de recibir este gran, gran evento importante, ¿no? Es una labor de meses, la verdad. Hemos tenido ya prácticamente varios meses trabajando, preparando, logística, coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, coordinación con todos los temas de transportación, con todo el tema de nuestros amigos hoteleros. Es decir, prácticamente como recinto, recibir este evento es una gran, gran oportunidad de poder coordinarnos, de poder recibirlos, de poder decirles bienvenidos a los 32 estados de la República y además a muchísimos visitantes internacionales que estamos teniendo en esta ocasión aquí en Centro City Banamex. Y con este resultado impecable todo, ¿está funcionando o viento en popa? Pues mira, afortunadamente desde el sábado que inauguraron con la cena de capitanes que recibimos el día de ayer con la cena de inauguración que ofreció la jefa de gobierno y hoy prácticamente que se abre ya el tianguis como tal en forma con todos los stands, con toda la gente que estamos recibiendo y que afortunadamente bastante tráfico de gente, ¿no? ¿Cuántas personas han logrado estimar que han llegado desde que comenzó, digamos, todo este tianguis turístico? Híjole, no tengo el dato, te prometo investigártelo, no tengo el dato exacto de cuánta gente está recibiendo, pero estábamos, estaba un cálculo aproximado de poco más de 20 mil personas recibir en el tenis turístico. Porque además albergó también la Conago y pues diferentes gestiones y encuentros entre ya sean los prestadores de servicio y los que están comercializando. Es correcto, ha sido, ha sido, este es el claro ejemplo del trabajo en conjunto entre autoridades, entre gobiernos de los estados, entre iniciativas privadas, en donde ponemos todo este, esta gran oferta turística que tiene el país para poder mostrarlo a México y al mundo, ¿no? ¿Cuándo iniciaron? ¿Cuándo fue que pusieron el primer clavito que fue el inicio de todo este proceso? Mira, el comité organizador se acercó con nosotros por ahí del mes de junio, julio del año pasado, que empezaba a verse la posibilidad de que el tianguis turístico se viniera para la Ciudad de México. Nosotros como recinto participamos en el proceso, pues de básicamente de postularnos para poder recibir el evento aquí en nuestras instalaciones. Y bueno, pues afortunadamente en el paso del tiempo, finalmente Secretaría de Turismo decidió que éramos el recinto ideal para recibir este gran, gran evento. ¿Cuál fue el mayor desafío? Mira, el mayor desafío siempre es mucho tener a todo mundo bien, seguro, recibirlos. Y seguro me refiero, pues el tema todavía de bioseguridad, que todavía andamos aquí con algunos temas de asegurar que estamos dentro de un ambiente sano y saludable, ¿no? Bueno, platicábamos hace unos momentos que la industria del turismo es presencial, o sea, la industria del turismo no es digital y para que tú puedas hacer turismo tienes que vivirlo, comerlo, correrlo, caminarlo. Y bueno, pues esta es la muestra perfecta de la gran, gran audiencia que estamos teniendo y la cantidad de gente que nos está visitando. Qué gran fortuna tener 32 estados de la República, la parte más linda, la parte más viva, la parte más colorida y la parte más rica de los 32 estados de nuestro México. Es correcto, es correcto. Sin embargo, Mónica, te voy a comentar, efectivamente es una gran oportunidad la que estamos teniendo de recibir a toda esta gente y mostrarles la oferta turística. Sin embargo, también no podemos descartar la oferta turística de negocios que existe también y que es un segmento de mercado muy importante, ¿no? Centro City Banamex hoy por hoy en la Ciudad de México atendemos muchísimos eventos como este, que son eventos de negocio, ¿no? Si bien hay toda la jefa de gobierno decidió sacar el tianguis turístico para el público en general, ahora en Paso de la Reforma, típicamente vemos que el tianguis turístico es un evento en donde vienen mayoristas, donde vienen operadores turísticos a generar negocio. Y es para lo que está diseñado este recinto hoy en día y es lo que estamos tratando todavía aún más de poder consolidar y de poder terminar de salir de estos dos, tres años que tenemos, ¿no? 600 expositores, 700 compradores. Es correcto. 1.500 en total, más las personas que se fueron incorporando a toda esta dinámica. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Pues nada más de recordar y reiterar, estamos en Centro City Banamex, bienvenidos toda la industria de turismo de nuestro país, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues esta es su casa, estamos a la orden. Un placer estar por aquí y gracias por todas las atenciones. Gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Continuamos. Gracias.